No he ido ni el día sin la vida, te siento que no te naceraste Pero de noche te estás mirando y de queAnda Riba y te vas a ver las chas de este vuelos La buena flor de hoy, tengo la vaina, aquí es una flor del oto Cuidao que pega como un costo, cuidado que pega como un costo Tengo la mano vacía, si hay una canacia, siga donde que lo toco A la policía me siguen la cia, si me escuchan no calo un posto Quiere mi ti, tira la risa en la boca, dígame cuando quito a mi salo el posto Cuidao que pega como un costo, cuidao que pega como un costo Pichu se pega como un costo, como una lipo de rosa Endermonía desde quebrado, como un sítomo en la rosa Tu sítio era como una de las caras Pinaos que pega como un costo Mantu eita EETECIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!